Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Oliver Bergman va a volver a subirse a un coche Fórmula 1 para el siguiente Gran Premio España y bueno, como sabemos, el piloto británico evidencia sus posibilidades de ser piloto oficial en la temporada 2025 Fórmula 1 con una nueva intervención en entrenamientos libres y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquí. Bueno, a pesar de la tendencia que los conjuntos retracen hasta las últimas competencias de la temporada el cumplimiento de la norma que le exige dar al menos dos sesiones de entrenamiento libres a pilotos que tengan menos de tres grandes premios disputados en la Fórmula 1, Oliver Bergman completará el cupo incluso antes del Ecuador de la actual temporada y bueno, el actual piloto oficial de Fórmula 2 que hoy en día pertenece a la Ferrari Driver Academy se subirá a uno de los Haas VF24 durante la primera sesión de entrenamiento libre del siguiente Gran Premio de España como ya lo hizo en el reciente Gran Premio de Emilia Romagna Oli se subirá esta vez al coche del alemánico Hülkenberg luego de haberlo hecho en Imola al de Kivi Magnussen y bueno, Bergman que tuvo, o sea, Bergman que tuvo un precipitado debut de la Fórmula 1 al sustituir a última hora al español Carlsen Jr. en Scudrey Ferrari durante el reciente Gran Premio de Arabia Saudí donde por cierto logró puntuar, se posicionó como uno de los favoritos a lograr un asiento en Haas de cara a la siguiente temporada o 1025 y bueno y no existe duda de que esta elección de entrenamiento libre en una fase temprana de la temporada tiene cierto carácter de casting más que el trámite que cumple la inmersa mayoría de los conjuntos presentes en la parrilla y bueno, Haas ya sabe de la marcha de Nico Hülkenberg a final de la actual temporada al igual que no se esforzó en esconder que también podría pensar en sustituir a Kivi Magnussen lo que aumentaría las posibilidades de Bergman y bueno una acción que rompería la actual tendencia donde cada vez se es más receloso el momento de incorporar nuevos talentos a la parrilla por el gran diferencial de experiencia y cosas por aprender que existe entre los veteranos y los venidos de las categorías Fórmula Promoción y bueno él irónicamente llega en un momento realmente asiazo para Bergman lo referente a sus resultados en la Fórmula 2 donde no tuvo un fin de semana sin contratiempos quedándose lejos de la lucha por el campeonato mundial y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao